Este tema lo hice también ahí en Río de Janeiro, que es más, se llama La murga triste y tiene un poco, bueno, esa cosa es más como una margina en realidad, pero tiene, bueno, esa cosa de la tristeza del sur, ¿no? Capaz un poco como... Somos la murga, que poco ha sido, somos la murga, sin diversión, todas pintadas, la, la, las uñas todas, mamarracheadas, ¡qué tradición! El sol estaba en lo alto, recorriendo nuestras alas, de pronto nos sentimos en el medio del Zara, bailamos como ángeles y dimos tanta luz, que así desembocamos en Gualeguaychú, al ritmo de ese corzo, alegre en fantasía, vestidos como diablos, también portamos lina, y en medio de un rapto, gitano de pasión, fuimos españoles, toreros del dolor. Somos la murga, la, la que poco ha sido, la, 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 somos la murga, sin diversión, todas pintadas, la, 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 las uñas todas, Mamarrachiadas, ¡qué tradición! Los giros sin sentido nos llevaron hasta Río Y Río en carnaval es la capital Del morro descendimos a un zambódromo encendido Ciudades maravillosas llenas de cantos mil Cantamos y bailamos con tanto desatino Que en medio del delirio sentimos como un frío Un viento de la pampa nos venía a visitar Y llenamos de tristeza todo el carnaval Somos la morga, ¡la ya! ¡Qué poco ha sido! ¡la ya ya! Somos la morga, sin diversión Todas pintadas, la ya las uñas todas Mamarrachiadas, ¡qué tradición! Y bueno, eso ya estaba ahí medio podrido De los cariocas y el carnaval